Voy a mostrar lo que hizo la tormenta en acá. Bueno, el árbol quedó así todo aplastado. Toda, así se cayeron las ramas. A ver, vamos a ir para allá. Todo esto es mi casa. Y ya ahí se cayó un pedazo de árbol. Se cayó acá está el tronco. Allá se cayó eso. La rosa. Se cayó la maceta esa. Todas hojas ticilladas. El árbol está torcido, el pino. Y bueno, este está aplastado también como el otro. Mira cómo quedó esto. Y vamos a ver del otro. Vamos a ver al lado. Bueno, sigue siendo mi casa, pero por el lado separado porque aquí la vamos. Bueno, ahí lo meto de vuelta al árbol. Ramas. Ahí toda rama. Y ahí se cayó el árbol. El árbol se cayó, se quebró. Y abajo había una parrilla. Y bueno, quedó acá rajado. Esto no estaba. Ahí ven. Está rajado. Parece una cosa, eh. Bueno, eso ya no es mío. Pero todo esto sí. Bueno, eso ya está. Vamos a poner el fuego. Mira este árbol. Todas las ramas. Ahora vamos a ver al frente. Estamos yendo para el frente. Hasta el gajo. No sé si vieron el video anterior. Bueno, mi hermano lo corrió al gajo. Todas estas ramas. Palos vacíos. Todo este árbol. A ver, acá había pichon. Había pichoncito. A ver si siguen estando. O qué. Bueno, no se han ido. Parece que no, porque no están los padres. Estoy subiendo. Como ven, ahí hay un pichoncito y hay un caracol. Y los padres están acá arriba. Me confundí si estaban. Ese es el padre. Ese es el padre. No sé si lo vio. Bueno, mi perro. Y otro. Voy a ver. Y no se han ido. No se han ido. No se han ido. así por acá sigue viendo rando estaba cortada la luz pero pero ahora anda la luz ahora anda y tenemos luz acá salimos de vuelta Terry si bueno vi lo acabo de ver a esto que ahí ven se quebró y ahí está el techo y ahí está la rama la ven y ahí mirá hay un palo cruzado a ver si más acá se ve ven bueno en esta casita que está en el fondo ahí entró agua no sé si se ve ahí ven el agua bueno en la otra también ven todas entraron agua no acá no hay ahí lo que ha hecho la tormenta de ayer estoy con maury y estamos en la calle en la casa de él bueno hace un rato bueno salimos hace un ratito en mi casa y él me vino a buscar porque yo en mi casa la verdad que la luz tengo baja tensión y no no puedo hacer nada en mi casa me quedó aburrido entonces me vino a buscar y bueno acá estamos en la calle y vienen los árboles que se cayeron y bueno acá hay árboles y allá de eso viene mira todo el piso y bueno con maury estoy haciendo un video y estamos buscando las ramas uh mira allá cuando lleguemos bueno estamos viendo el árbol que hay ahí al frente lo estoy viendo pero lo muestro cuando estemos más de cerca un árbol gigante y bueno como acá vemos está el árbol acá tirado no sé si no sé si no sé si lo ven mirá de raíz todo todo acá y bueno acá vienen dos pajeros y loco no chate cortate el pelo y está uy este árbol se cayó por la subia mirá semejante árbol si no si para my face apá yo estoy acá real semejante árbol que se cayó terminamos el video y espero que les haya gustado si les gustó pónganle like y si no les gustó pónganle igual nos vemos voy a ver 2 3 3 4 5 3 4 11 10 11